¿Qué es la cultura de la Patria? Frente a todo tipo de contingencia, de modo que no hay una definición para mí más aceptada, más bella, que complementa lo que ya había dicho años atrás Martín, cuando habló de Patria es humanidad. La cultura es la Patria, la Patria es la humanidad, pero la humanidad es nuestra casa, la que tenemos que proteger, cuidar, salvaguardar y amar. La cultura de la Patria